Hey que onda gente como andan yo soy Daikon y en esta ocasión estaremos hablando sobre el supuesto segundo tema de Paulo Londra así que si tu deseas estar enterado ya sabes que debes de quedarte en el video, ahora si iniciamos Ok gente en esta ocasión como se los acabo de mencionar estaremos hablando sobre el supuesto segundo tema de Paulo Londra y bueno ustedes se preguntarán de donde mierda estoy sacando esto pues fácil hace poco estaba aquí en internet y me metí a la página Genius que si muchos no la conocen es una página que se dedica a subir letras de canciones y bueno creo que ustedes la han de conocer porque es muy famosa les cuento que me metí al perfil de Paulo Londra, bueno en si es un perfil generado por la página en donde vienen todos sus temas y bueno pues bajé hasta el final de las letras y me encontré con una canción que supuestamente se llama Relajado y que es de Paulo Londra, me metí a ver que era lo que tenía y bueno viene la letra, viene un verso, un estribillo y dije bueno esta canción no la conozco, de donde será, me metí a ver la información y dice esto Relajado, se supone que es el segundo tema de Paulo Londra después de su canción debut Relax según el orden cronológico en su carrera este tema habría sido lanzado en 2017 abajito viene, fue publicada el 5 de mayo de 2019 en un canal de YouTube y aquí en esta parte en donde dice en un canal de YouTube viene un enlace así que pues yo me metí a este enlace para ver a qué canción me mandaba me metí al enlace y me mandó a un tema, a un video de YouTube, perdón y de título dice Paulo Londra, Relajado, Tema Filtrado, Álbum Home Room el canal que subió este video se llama Paulo Londra Filtraciones me llamó la atención porque pues como les digo yo no conocía, más bien no sabía de su puesto segundo tema entonces pues me puse a escuchar y dije, tiene la voz muy parecida así que me hizo dudar, dije tal vez si sea su segundo tema, tal vez no pero la realidad es que no me convenció porque a pesar de que en este tema se escuchó una voz muy muy parecida no es la de Paulo, a continuación les voy a dejar una pequeña fracción del tema para que ustedes vean de lo que les estoy hablando y bueno, como se pueden dar cuenta, en realidad sí se parece es parecida, pero no, nada igual a la de Paulo entonces pues dije, esta canción no es de Paulo, de quién será así que me puse a investigar y encontré que según esta canción es de este artista que tiene la voz muy parecida a Paulo Londra, Uber Lafuente de hecho ayer les hice un video hablando sobre él, donde tenía temas y canciones y bueno, la verdad es que ahí está la respuesta este tema es de Uber, quien tiene la voz muy parecida a Paulo por eso es que alguna persona se confundió y puso esto y más porque en este tema relajado dice la frase de que este es mi segundo tema entonces por eso la información de la página de Genios viene que según era el segundo tema de Paulo Londra cuando en realidad no es así, ya que esta canción fue lanzada en este año y pues bueno, yo solo vine a explicarles esto para que si en algún momento esta canción, este tema que según fue filtrado, este llegara a tener más visitas pues ya sabrían que no es de Paulo así que nada, esto sería todo de mi parte ya saben que deben de suscribirse y dejarme un comentario gracias por ver el video y nos vemos en el próximo